Vos tenés el glamour para ser un galán Vos tenés el glamour para ser un galán Esas lentes de sol no te quedan tan mal Esas lentes de sol no te quedan tan mal Vas por el Caribe, le cantas al amor Las chicas te sonríen, te sentís ganador Te sentís ganador Te sentís ganador Dicen que no, dicen que no, nueva farándula son Dicen que no, dicen que son viejas estrellas de rock Dicen que no, dicen que no, nueva farándula son Dicen que no, dicen que son viejas estrellas de rock ¿Y eso ahora dónde quedó? Perdido entre papeles de algún productor Ellos repitieron paz y amor Hay tarjetas de crédito, viajes en avión Cúrase en la clínica de rehabilitación El padre de los niños que escriben en el cielo Terminó en la cama con la mejor modelo El otro que venía a ofrecer su corazón feliz cumpleaños en el este a la diva le cantó Y ahora decís armani Ahora viajas en limusín Ahora tenés obvio privado Ahora practicas jet de ski Dicen que no, dicen que no, dicen que no, nueva farándula son Dicen que no, dicen que son viejas estrellas de rock Dicen que no, dicen que no, dicen que son viejas estrellas de rock Dicen que no, dicen que son viejas estrellas de rock Dicen que no, dicen que son viejas estrellas de rock Dicen que no, dicen que no Bueno, muchas gracias Gracias por ver el video